Ok amigos, como se los prometí, aquí estamos en la casa de Cantinflas, de noche, en la casa grande. Nos prestaron la llave para grabar. Vamos a grabar todos los detalles. Si alguien ve algo, que nos avise, que nos deje en la cajita de comentarios, si ven algo. Estaban unas señoras ahí abajo y nos dicen que hay muchas personas que han venido y si los han asustado. Bueno, no he asustado, no he escuchado ruidos, pero como yo les decía, a veces el venir con miedo, eso causa que uno escuche cosas de más. La verdad yo vengo, vengo tranquilo. A ver si es un pajarito, un grillo, no sé. Vamos a pasar por allá. Allá está abajo de los toros. Allí un borrero. Y luego es un... ¿Qué es eso? Ah, son dos borreguitos. Allá tenía lo de los toros. Honestamente esta casa no se ve tan... No da tanto miedo como... Como la otra. O sea, no es que la otra haya dado miedo. Simplemente es que... Como la otra estaba más en el... Como en el monte. Era eso. Vamos a ver aquí. Como ven. En esta casa. Hay... Hay... Casa alrededor. Para no tener miedo. Les voy a dar un consejo. Solo recuerden que... Que el que nada debe, nada teme. Hay alguien allá abajo y... Casi nos asusta. Como les digo, en estas casas hay... En esta casa alrededor hay... Más casas. Pero venimos a las... Ya altas horas de la noche. Yo solo hago este video para que vean que... Que pues no asustan aquí. Es una casa simplemente. A veces el miedo... Lo interpretamos de... De diferente manera. Como ven. Se ve bonito. O sea... Está tranquilo aquí. Está tranquilo de... De noche. No hay ruido. Es un lugar muy bonito. Vamos abajo. Vamos allá abajo. Espero les guste el video, amigos. Muchas gracias a todos los que han dejado comentarios en el video pasado. Este... Se los agradezco mucho. A todos los que suscribieron. Ya somos... 7000 suscriptores. Muchas gracias. En verdad se los agradezco. Me alegra mucho ver que se suscriben las personas. Por eso... Tengo más ganas de hacer más. Más... Más videos. Miren, miren qué bonito se ve aquí. Ahora imagínense con mucha iluminación. De noche. Con él está todo oscuro para allá. Bueno, está esa lámpara. Pero todo... Alrededor está oscuro. Miren esta parte. Esta parte es mi favorita. Aquí ya estaba la... La mesa de billar. Pero pues que... Desafortunadamente... Ya no está. Pero aquí... Esta... Esta hubiera sido mi parte favorita para mí. Disculpen si muevo mucho la... La cámara. Esta vez... El estabilizador de... De la cámara está fallando bastante. Pero... Estamos... Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y pues también el ADF un poquito importante. Es muy cómodo. No crean... Grabar aquí de noche. Pero... Vamos a... A revisar cada detalle. Vamos a ver. Como les digo. El miedo solo es argumental. ¿Ya viene ahí? Hola. Hola. Me pareció pedir la voz de él. Pero creo que no hará nada. Esta vez fue allá afuera. ¿Qué pasó? Vamos a bajar por estas escaleras. ¿Cómo entrego mi... Mi lámpara? Espero que no se le vuelva a acabar la batería. Vamos a grabar estos cuartos que están aquí. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Vale? ¿Vale? Aquí están los baños. Vamos a ver ahí. Aquí están los baños. Con el reflejo de la luz. Bueno, aquí cortamos el video. Si les gustó, dejen su like. No olviden suscribirse. Y dejen su comentario que otro tipo de videos quieren que hagamos. Y, pues, los grabaremos. Ok, ya. Voy a cortar el video.